¡Hey mi gente! Sean todos bienvenidos una vez más desde la cuarentena a su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo. Un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con su anfitrión Danilo Arroyo. Mi compañero Emmanuel Peralta les manda saludos a todos. Pronto, pronto estaremos juntos otra vez, haciéndoles, brindándoles, trayéndoles este podcast. Espero que todos estén bien y aquí desde la cuarentena le vamos a traer la entrega número 68 de su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo. En el día de hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, ya que varias personas me lo han pedido que lo toque en este podcast, que es la homosexualidad en los medios audiovisuales de hoy en día. Varias personas me lo han pedido, algunas personas me lo han pedido porque están en contra de este tipo, de esta temática, de estas acciones o de estas tramas que hoy en día aparecen en todo audiovisual, sea cine, telenovelas, dibujos animados, películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto de la homosexualidad está presente. Algunas personas, perdón, como dije, me los piden porque están en contra. Otras personas, porque están a favor, les parece bien. Ahora, ¿qué pienso yo acerca de esto? Nada de lo más normal. Me parece bien, aunque hay momentos que no se los voy a negar. Es incómodo ver este tipo de escenas o de propuestas en la televisión o en el cine, pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos hoy en día. Esta comunidad se ha hecho sentir en estos últimos, en esta última década, en estos últimos años, en todos los ámbitos de la sociedad, tanto deportivos, culturales, audiovisuales, como lo quieran ver. La comunidad LGBT, donde tengo muchos amigos, no soy gay, pero tampoco soy homofóbico, no tengo problema con eso. Y he visto que en todo lo que vemos hoy en día, no importa si es Hollywood, también en películas independientes, en series de televisión latinoamericanas y de otros países, aparece esta temática de la homosexualidad dentro de los audiovisuales. Y muchas personas lo ven como una problemática, otras personas lo ven como algo normal, otras personas simplemente lo aceptamos. Los homosexuales han existido siempre desde el principio de la humanidad y están entre nosotros. Ya hoy en día la comunidad LGBT ha tratado y se ha esforzado de cuidar y hacer valer los derechos de estas personas, de la comunidad. Yo he trabajado con muchas personas gays dentro de mis producciones. Algunos se han interpretado a sí mismos como gays, otros gays en mi película más reciente, El Tesoro de Lisa, que es una comedia de acción. Hay un personaje que es totalmente homofóbico, lo pongo de manifiesto, lo muestro en la película, pero en vida real este actor es gay y es un gran amigo. Pero ¿qué yo pienso de todo esto en total? Bueno, es mi pensar acerca de este tipo de escenas o de estos temas que ya aparecen en toda historia, en toda película, en toda serie. Estás viendo una serie de cierta temática romántica, una serie de acción. Ya hay un personaje o dos personajes que son gay y ves escenas de besos entre dos mujeres, escenas de besos entre dos hombres, hasta escenas eróticas. Es el mismo sentir que el ver una escena erótica entre personas heterosexuales. A veces muchas producciones cinematográficas y televisivas y de la web streaming viene encargada de erotismo, tanto heterosexual como homosexual. Lo que por mi parte me parece en muchos de los casos exagerado. Yo he tratado en muchas de mis producciones no incluir este tipo de escenas y de producción porque no las veo necesarias. Ahora, hay películas con ciertas tramas que sí conllevan este tipo de escenas. Ahora, la forma está en cómo este tipo de escenas se realice. Porque si haces una escena erótica entre dos heterosexuales, normal, un hombre, una mujer, normal no, perdón, de un hombre y una mujer. Por ejemplo, si la haces con un cierto toque pornográfico, la escena se va a ver asqueante, se va a ver se va a ver burgal, al igual que hacer una escena entre dos gays o dos personas del mismo sexo. Si la haces de un punto de vista pornográfico, la aborda así, la va a ser burgal, asqueante. Porque, por ejemplo, vamos a tocar la película Brokeback Mountain de Aunt Lee, donde estaba el desaparecido actor Hugh Leather. Donde esa película fue como el génesis de la aparición de este tipo de escenas en muchas películas, en muchos audiovisuales. Inclusive, fue una sorpresa para todo de que la industria o la academia nominara esta película en aquel entonces. Pero las escenas que vemos en Brokeback Mountain no son escenas, quizá una que otra, un poquito salida de tono. Pero no eran unas escenas burgares que rayaban la pornografía. Eran simplemente dos hombres que se querían y se veía el amor entre estos dos hombres como si fuese entre un hombre y una mujer. Bueno, es lo que digo, no quiero que se malinterprete. Decir a no, que Danilo apoya este tipo de cosas. Si hoy en día existen en los medios audiovisuales, lo único que nos queda es aceptarlo. Y si no lo aceptas, siempre le doy a la mesa en cada podcast. Si no lo aceptas, entonces lo que te toca es no ver la producción, descartarlo. Bueno, en lo que sí yo voy a hacer énfasis en este podcast, independientemente de que se enojen mis amigos y la comunidad LGBT o lo que sea en cuanto a esto se refiere, es en programas de niños o en producciones audiovisuales que son para los niños que pongan este tipo de temas en la película. Estoy totalmente en desacuerdo con esto, porque hubo una película animada, la cual se titulaba, la voy a buscar aquí en el teléfono, se titulaba que la fui a ver al cine con mis niños hace unos años, cuando estaba más pequeño, pero ya son adolescentes, casi adultos. Paranorman, la película se llamaba Paranorman, aquí está, es una película animada, aquí está, Paranorman. Este era un chico que vivía en un cierto poblado y tenía la facultad de ver cosas paranormales, ver fantasmas, demonios, etc, etc, etc. Es una película animada. En esta película todo iba muy bien. Estoy viendo la película con mis niños. Esta película fue en el 2012, fue hace ocho años. Estamos de los más bien en el cine disfrutando la película. Norman tenía un hermano mayor en la película y al final, durante todo el trayecto de la película, había una chica y Norman pensaba que la chica era la novia de su hermano. Pero al final de la película, Norman, el hermano de Norman, el hermano mayor de Norman, le presenta a su novio. El momento que yo vi esa escena, para mí se derrumbó la película. Estaba muy divertida, muy bien hecha, muy bien lograda hasta esa escena. Entonces me dirás, ¿por qué? Porque no tengo problema con la comunidad gay del mundo, de los Estados Unidos, de América Latina, de ningún sitio. Lo que sí tengo problema es que a los niños menores de ocho años de edad o ciertos niños adolescentes se les presente esto. Al igual como me opongo de que en películas de niños haya algún contenido sexual, heterosexual, erótico, también me opongo. Porque en The Lion King, en la versión original, en la primera, The Lion King, ahí hay una escena cuando Simba se encuentra con una de las leonas con la que se crió cuando pequeño. No sé si vieron esa escena. Y hay una escena en la que la leona cae boca abajo y se miran de una manera insinuante. Y supuestamente The Lion King es una película para todo público, que los niños la van a ver. Y aquí en The Lion King vemos este aspecto erótico y sexual, que también para mí resulta un tanto desagradable. Mucho más joven yo vi la película y me pareció bien, pero ya que crecí después una vez la volví a ver con los niños, vi que la película tenía este aspecto sexual. Y es una película para niños y yo me opongo a eso. Para adultos, lo que sea, lo que puedes ver. Hay momentos o películas o tramas en las que yo veo que es innecesario una escena erótica, sea heterosexual o sea homosexual. Es innecesario. Y hay otras que hay otras que sí, que si la trama lo lleva, por ejemplo, películas de Almodóvar, donde Pedro Almodóvar nunca deja de fuera, nunca deja fuera en sus películas esto de lo que es la homosexualidad. Y se ve, por ejemplo, también en la película de Alfonso Cuarón. Creo que se titula Y tu mamá también, donde está Diego Luna y Gael García Bernal, que con Maribel Verdú, esta chica entre el medio, esta española, los dos locos por por tener algo con ella y tienen algo. Se van de gira, se van de paseo a unas costas, a unas playas. Y al final los dos terminan, hay una escena en la que ambos terminan acariciándose. La trama de la película lo conlleva y se vio, no hay ningún problema con eso. De que el contenido homosexual en muchas producciones también, en lo que sí también estoy en desacuerdo, es en el horario de que se transmita cualquier película, cualquier serie de televisión, contenido streaming, que tenga tanto escenas eróticas, heterosexuales, homosexuales, en un horario donde los niños están despiertos, está mal. Y que los padres también supervise lo que los niños ven en las computadoras y en su teléfono, por las redes sociales. Lo veo muy mal. Ahora, ya hablando en sí del tema homosexualidad en los medios audiovisuales. Hoy en día es así. Vivimos en un mundo donde la diversidad, una época, una década, donde la diversidad es más aceptada, es más aceptada que en otras décadas atrás, en otros siglos. Ya eso hay que aceptar de que esas personas conviven con nosotros, han existido desde principios de la humanidad. Y está bien. Ahora, si estas escenas dentro de las películas se abordan de una manera burgal, no, ahí estoy en contra. Pero siempre y cuando se maneje de forma sutil o no tan sutil, o se maneje de una forma artística, está bien. No veo ningún problema. Debemos estar abiertos a muchas cosas hoy en día. Algunas cosas debemos ser tolerantes, en otras no. Porque, por ejemplo, lo acabo de decir, homosexualidad que se la es presente a los niños, no lo tolero y no lo acepto, al igual que ustedes. Por ahí hay una película, una película para adolescentes, para un público de 18 años en adelante, que tuvo mucho, mucho éxito. Hace un tiempo atrás, a un tiempo atrás, I Love Simon. Esta película está protagonizada por Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Dahl, Catherine Langford, Alexandra Sheep, Logan Miller, Cayman Lansdale, Jorge Ledenborg, amigo del cineasta, hijo del cineasta dominicano Jorge Ledenborg, con el mismo nombre. Esta película fue dirigida por Greg Berlanti y escrita por Becky Alberti. Es una película que se transmitió por la plataforma de Netflix, I Love Simon, que se trata del amor de este chico adolescente, de un amor, de una experiencia homosexual que tuvo, o de su salida del clóset como homosexual. Y así hay muchas otras películas que abarcan este tema. Ya, por ejemplo, tú ves una serie de, cualquier serie de televisión española y tiene esto incluido. Cualquier serie de televisión española que tú veas tiene esto incluido. Y ya lo estamos viendo también en series de televisión norteamericana y películas norteamericanas. Eso no se queda afuera, lamentablemente ya tenemos que lidiar, saber lidiar con eso, ver eso. Y si no puedes, pues entonces producción que sepas que contenga este, esta temática, entonces no la veas. Es seguir adelante siempre y cuando este tipo de cosas no se manejen de una manera vulgar, al menos que la trama de la película lo exija. Y si la trama de la película lo exige, si tú te enteras de que esa película, la trama de esa película exige una escena homosexual salida de tono, de tono, pues entonces no la veas. Las películas así de simples películas que han marcado el cine mundial y norteamericano con este tipo de, con esta temática. Muchas, sobre todo Almodóvar, no dejes eso fuera, con Hablé con ella, Talk to Her de Almodóvar. Mala Educación, también de Pedro Almodóvar con Gael García Bernal. Está Brokeback Mountain de Ang Lee, está esta de I Love Simon, está Milk con Sean Penn, creo que es con Sean Penn, sí, Milk. Hay muchas, muchas películas, muy buenas películas que tienen esta temática, que está muy bien abordado y aceptable. Y con esto no quiero decir que yo apoye ciertas cosas, vuelvo y digo, lo que yo no apoyo de la temática homosexual es que se le presente a los niños, los niños no. Si alguien tiene en su cabeza la idea de que sí, desde pequeños hay que irle enseñando eso, inculcando eso, dígale que no. No, no estamos de acuerdo con este tema, no estoy de acuerdo con eso, de que a los niños se les presente eso, ni siquiera, ni siquiera esto erótico. Que en una clase, en la escuela, se le enseña a los niños o a los adolescentes educación sexual, esa es otra cosa. Pero que en esta, en el entretenimiento, cine, televisión, plataforma, contenido online, se le ponga esto a niños. No, a los niños ese tipo de cosas no se le inculca, sea homosexual o heterosexual, ese contenido no se le muestra a los niños. ¿Por qué? Porque son niños. Eso es lo único que me opongo. Como adulto, ya, no te voy a decir que hay veces que estoy viendo una película y de repente me ponen una escena entre dos gays o una escena homosexual. Como heterosexual, en ciertos momentos no voy a negar que me siento incómodo, pero ya, ese es el mundo. Y ese es el mundo en el que vivimos y es en el mundo en el que hay ciertas cosas que aunque no nos gusten, tenemos que aceptar. Porque ya forman parte de la normalidad de nuestra cotidianidad. Los gays, los homosexuales existen y están ahí entre nosotros. Y hay que ser tolerante, con cierta mentalidad abierta, lo que sea, porque gays son ellos. Eso no es algo que deba afectar, o sea, el cine no va a dejar de ser el cine, no se va a dejar de hacer cine porque ciertas producciones tengan algo de homosexualidad, de temática gay dentro. El mundo no dejará de ser el mundo porque existen gays, al contrario, es el mundo, la diversidad, diferentes colores es lo que hace el mundo. Y entonces eso lo debemos aceptar. Vuelvo y repito, a los niños no. No. Después que crezcan, que tengan una cierta edad en la que puedan empezar a aprender o a entender estas cosas de la inclinación sexual, sí. Pero mientras sean niños menores de 12 años o 14 años de edad, no. Sí, aunque sea de 11, de 10, 12, no. No, de 14 años de edad en adelante ya se le puede ir hablando porque lo verán, verán personas amaneradas y tendrán dudas y preguntas. Y hay que saciarle su curiosidad de enseñarlos, educarlos y también enseñarlos a no maltratar a estas personas, a no discriminarlos porque son personas. Siempre han estado con nosotros, están con nosotros, están por doquier y hay que aceptarlos como son. En esa temática, películas para recomendar con esta temática. Vuelvo y repito, Brokeback Mountain, Milk, asimismo Leche, I Love Simon. Hay muchas que otras películas. Investiguen ustedes, véanlas, películas que han sido galardonadas. Almodóvar en todas sus películas, Talk to Her, La piel que habito, que es una muy buena película. La mala educación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas otras películas. Hay una película de Monzo Almendariz, que es un director de cine español, donde aborda la sexualidad en general, tanto hétero como homosexual, en una película que se llama Secretos del corazón. Es una película, creo que hace un buen tiempo ya ganó como mejor película extranjera para los Oscars o fue nominada para los Oscars. No me acuerdo, hace mucho tiempo de eso, pero es una película muy buena, una película muy educativa, una película muy entretenida y una película muy realista. Secretos del corazón de Monzo Almendariz, español, busquen esta película. Nada, ese tipo de películas, esa temática existe hoy en día en todos los audiovisuales, cine, televisión, series web, streaming, hasta en el teatro. Eso no se queda fuera nada y hay que aceptarlo, hay que verla. Si no lo aceptas, pues no las veas, no las veas, no tienes por qué verla, no tienes por qué consumirlo. Yo lo consumo siempre y cuando sea dentro de un marco artístico, no vulgar, no pornográfico. Al menos vuelvo y repito que la trama de la película lo exija, pero fuera de eso no hay ningún problema en consumir o en ver este tipo de cosas en la pantalla. Ya ya es parte de la cotidianidad, no a los niños, a los niños no se le puede dar ese tipo de contenido ni hétero ni homosexual. Ningún tipo de contenido sexual hasta cierta edad, cierta mayoría de edad. Bueno, mi gente, esta fue la entrega número 68 de su podcast. Me gustaría leer tus comentarios en la caja de comentarios, deja tu comentario. Y si te gustó el video, dale like. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal y también dile a tus amigos que se suscriban al canal. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ah, y una cosa, necesitamos de tu ayuda, de tu contribución, así que no dejes de seguirnos por nuestra cuenta de Patreon. Porque sin tu apoyo y tu colaboración no podemos seguir llevándote este contenido tan educativo que te traemos cada semana. Así que mi gente, recuerden, aún está la pandemia, seguimos en cuarentena. Al salir, cúbrete con una máscara, ponte guantes. Al regresar a tu casa, lávate las manos, no te toques la cara y mantente en tu casa sobre todo. Mantente en tu casa. Esa es la única forma de eliminar este virus y salir de esta cuarentena de una vez por todas. Así que mi gente, será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. Gracias.